No se acordó en ningún momento haber aceptado ese porcentaje. Le explicamos cuando nos sentamos ayer en paritaria, planteamos dos situaciones. Una es la defensoría del pueblo, que tenemos compañeros para el decreto acuerdo que sacó el gobierno meses atrás sobre el tema de la rejerarquización, que no se cumplió, y después el pase a planta permanente. Todo este trámite se hizo en tiempo y en forma. Además, le acercamos una copia de este trámite al ministro de Hacienda y dijo que se iba a ocupar del tema. Y después el tema paritario, ellos dicen que hay un 81%. Nosotros no lo vemos reflejado en el sueldo de los legislativos, digamos, los empleados legislativos. Nos llama la atención, no acordamos absolutamente nada. Al contrario, le explicamos que nosotros vemos hasta lo que tenemos hoy es un 44% más un 22, suma un 66%. Para llegar al 81% hay un 15% que los empleados legislativos, que está faltando, no lo vemos en el recibo de sueldo. Así que estábamos pidiendo llegar al 81%. A ver, también le expliqué, capaz que en el caso del ministro de Trabajo puede llegar al 81% o al ministro de Hacienda pueda llegar. Pero en lo que se trata de los empleados legislativos, no. Nosotros con este 22% solamente llegamos a un 66%, digamos. Nos está faltando un 15%. Ese 15% le preguntamos y el ministro dice, no, sí, sí está. No, no está. No lo tenemos nosotros. No lo tenemos registrado. Así que estamos trabajando sobre eso y en ningún momento acordamos absolutamente nada. Ahora, ¿la propuesta de ustedes es que se les dé este 15% más o cuál es la postura? La postura nuestra es poder llegar al 81% que ellos claramente y oficialmente comunican por intermedio parte de prensa en la cual a nosotros no se nos refleja en el recibo de sueldo. Por eso, en lo legislativo, en esta instancia, queremos que se nos pague el 81% reflejado en el recibo de sueldo. ¿Y en qué quedó todo? ¿Hay un cuarto intermedio? ¿Habrá nuevamente una convocatoria? ¿O finalmente se liquidará con lo que ya establecieron? Ellos dicen que se va a liquidar como está establecido. De todas maneras, nosotros estamos haciendo reclamos pertinentes. Por eso estamos haciendo también esta nota. O sea, no vemos que llegara al 81%. Queremos el 15% que está faltando. Queremos llegar al 81%. No lo propusimos nosotros al 81%. Lo anuncian ellos. Así que, bueno, estamos exigiendo que se cumpla. Los empleos legislativos estamos pidiendo ganar el 81% que se vea reflejado en el recibo de sueldo. A noviembre. A noviembre. Hay que esperar diciembre. Se habló sobre un bono. Nosotros no aceptamos bonos. Le dijimos claramente, no somos partidarios de los bonos. Si de una suma fija o de una suma que quede en el recibo de sueldo. Le dijimos claramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!